Finales de abril de 1945, en Berlín, el Tercer Reich vive sus últimos días de agonía. En medio de las ruinas humeantes causadas por la artillería soviética y los bombardeos aliados, un grupo de soldados franceses se sitúan entre los últimos defensores de la cancillería. Entre ellos se encuentra un antiguo fontanero de apenas 22 años de edad, quien pasaría a ser el último caballero de la Cruz de Hierro. Antes de continuar con nuestra historia, quiero recordarte que si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo para hacer crecer más esta comunidad. Así mismo invitarte a seguirme en Facebook e Instagram, donde subo también contenido de la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos. Dicho todo esto, continuemos. A ver, antes de situarnos en la batalla de Berlín, y de cómo este muchacho francés se convirtió en el último soldado extranjero, en ganar la Cruz de Caballero, hay que saber cómo llegaron los franceses a luchar en las Fuerzas Armadas Alemanas. El 22 de junio de 1941, como sabemos, Alemania invade la Unión Soviética. De inmediato, el político y líder del partido fascista francés, Marcel Dyat, contactó a las autoridades alemanas en París, para fomentar el reclutamiento de voluntarios franceses en unidades de la Wehrmacht. Tanto el Führer alemán, como el líder de la Francia de Vichy, Philippe Petain, se mostraron de acuerdo con esto. El 30 de junio de 1941, el embajador alemán en Francia, Otto Betz, presentó las siguientes condiciones. La unidad compuesta por franceses sería equivalente al tamaño de una legión, y no de una división, por lo cual no podría superar los 15.000 efectivos, y los soldados no podrían ser los prisioneros de guerra capturados por los alemanes en 1940. Estas condiciones hicieron que el gobierno francés dé un paso atrás, por lo cual el reclutamiento recayó en los diversos grupos fascistas y anticomunistas en Francia. A la primera convocatoria, de la que se conoció como Legión de Voluntarios Franceses, se presentaron 1.700 aspirantes, de los cuales solo 900 lograron pasar los exámenes médicos. Meses después de su entrenamiento, los franceses utilizando el uniforme alemán, llegaron al Frente Oriental a finales de octubre de 1941. Para este momento, la Legión de Voluntarios Franceses, a la cual llamaremos LBF, estaba compuesta por más de 2.500 soldados, y fueron adscritos a la séptima división de infantería de la Wehrmacht, que participaría en la batalla de Moscú. Al igual que los alemanes, los franceses llegaron a las cercanías de la capital soviética, pero el 5 de diciembre de 1941, la contraofensiva del Ejército Rojo, los alejó de su objetivo final. Durante 1942, la LBF fue trasladada a tareas antipartizanas en Bielorrusia. Una de las acciones más recordadas de aquel periodo, fue la batalla en el bosque de Baltutino. Los partizanos soviéticos, emboscaron a un contingente de la Legión de Voluntarios, pero la pronta llegada de un batallón alemán, permitió liberar a los franceses acorralados, por lo cual pudieron lanzar un contraataque, que en esta ocasión, tuvo un éxito total y arrollador. Los galos conquistaron todo el bosque, y capturaron a un gran número de partizanos soviéticos, además de armas, morteros, e incluso un par de tanques. En 1943, la Legión fue trasladada junto con el segundo ejército húngaro, para cubrir el saliente de Orel, librando durante su estancia, alguna que otra escaramuza contra tropas soviéticas. Durante 1944, la Legión se volvió a encargar de tareas antipartizanas en Bielorrusia. Durante una operación conjunta, llamada Operación Marruecos, las tropas francesas y alemanas acabaron con los partizanos en la zona de Minsk, ocasionando un total de 2.464 bajas, así como la destrucción de 1.000 blocaus, y el desmantelamiento de 41 campamentos. Por esta acción, unos 10 soldados franceses recibieron la Cruz de Hierro de primera clase. En el caso del comandante, Edgar Pute, recibió la Cruz de Hierro y la Legión de Honor. Pero el fin de la Legión de Voluntarios llegaría el 22 de junio de 1944, cuando el Ejército Rojo lanzó la masiva ofensiva en Bielorrusia contra el grupo de ejército centro-alemán. Esta enorme ofensiva soviética terminó destruyendo y dejando muy mermadas a más de 17 divisiones del ejército alemán, entre ellas a la Legión de Voluntarios Franceses. La Legión fue disuelta oficialmente y sus remanentes serían enlistados a una nueva unidad que se estaba formando, pero esta pertenecería a las Waffen SS. Oficialmente la instrucción de lo que sería el regimiento SS-Carlo Magno quedó a cargo del general Gustav Krukenberg, quien con permiso de Heinrich Himmler asegura a los soldados y oficiales franceses que componían esta unidad que su frente de combate sería únicamente el oriental, para evitar un enfrentamiento contra los soldados de la llamada Francia Libre, que combatían en el bando aliado en el Frente Occidental. Luego del duro entrenamiento de las Waffen, el 12 de noviembre de 1944, la brigada fue rebautizada como 33ª División de Granaderos Carlo Magno. Compuesta por 7.300 soldados, esta división se dividía en dos regimientos que abarcaban dos batallones de tres compañías de fusileros, una pesada, una de artillería y otra cazacarros. Además de la compañía de plana mayor, zapadores, transmisiones, artillería antiaérea, médica, veterinaria, incluyendo también las primera y segunda columnas hipomóviles. Es en todo este contexto que nuestro fontanero de 22 años, Eugene Boulot, decide enrolarse en la División Carlo Magno. Boulot ya había combatido con la Legión de Voluntarios Franceses, y debido a su valor en combate, recibió la Cruz de Hierro de Segunda Clase, pero las heridas sufridas en 1943 lo obligaron a abandonar la Legión de Voluntarios. En 1944, sirvió un corto tiempo en la Marina Alemana, hasta que en septiembre pidió su transferencia a la División Carlo Magno. Eugene y la División fueron ubicados en la región de Pomerania, cuando el 25 de febrero de 1945, el Ejército Rojo desencadenó su ofensiva en aquel sector. Los franceses lucharon junto a las divisiones holandesas y letonas de las Waffen. Pero a pesar de la feroz resistencia, la abrumadora superioridad del enemigo era evidente. A comienzos de marzo, la Carlo Magno encajaba más de 4.800 bajas, por lo cual, para evitar ser aniquilados, los restos de la división fueron evacuados por la Marina Alemana. Durante estos combates en Pomerania, Eugene Bulot fue condecorado con la Cruz de Hierro de Primera Clase. Su destino y el de los remanentes de su división serían las cercanías del río Oder. En abril de 1945, la jagonizante Wehrmacht requería a todos los soldados disponibles para la defensa de Berlín. A este llamado llegaron solo 700 soldados franceses, pero ante la falta de vehículos de transporte, solo pudieron llegar al interior de la capital alemana, poco más de 90 de ellos. El 28 de abril, la unidad de Eugene, que estaba trincherada en la cercanía de los distritos gubernamentales, emboscó a un grupo de tanques de 34. En este exitoso ataque, el joven de 22 años logró destruir con sus Panzerfaust a seis tanques soviéticos. Dos días antes, ya había destruido otros dos blindados, por lo cual, el día 29 de abril de 1945. En medio de una pausa en los combates, el general Gustav Kruggenberg le otorgó la última cruz de caballero de la Cruz de Hierro que se entregó a un soldado extranjero en la Segunda Guerra Mundial. Dos días después, en medio de una dura batalla, en las calles de la capital del Reich, un francotirador del Ejército Rojo acabó con la vida de Eugene Bullot. El destino para los sobrevivientes de la división Carlomagno fue variado. Si bien cayeron prisioneros del Ejército Rojo, estos fueron devueltos a las autoridades francesas. Algunos fueron ejecutados por alta traición, otros fueron juzgados y encarcelados por colaborar con los alemanes, y otro grupo se le permitió servir en la legión extranjera francesa, donde seguirían luchando en las guerras coloniales en Argelia e Indochina. Pero esto es material para otro video. Camarada, hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Si el material te pareció interesante me puedes apoyar dejando un pulgar arriba y suscribiéndote a este canal.